Hermanos, seguimos cantando hermanos para la gloria a Dios Este canto dice, vengo a cantar a Dios Un canto de gratitud Porque Él ya me compró Por su sangre ya en la cruz Vamos hermanos Eso, vamos a sus palmas hermanos Gracias a todos ¡Gracias! 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 Te doy, Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Te doy, Señor Por la paz ¡Que tú me tardas! ¡Todo lo abrazado! ¡Gracias, Señor! ¡Todo lo abrazado! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, Señor! ¡No les dejo al mundo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Tu poder me da favor Satisfiente Tu poder me da favor Gracias te doy generos Gracias te doy generos Tu poder me da favor Gracias te doy generos Tu poder me da favor Gracias te doy generos Reciba la bendición En esta hora Mi amor 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 Cierra sus ojos hermanos Los que quieren sentir la presencia Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias.